Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarba. El día de hoy vamos a ver un programa que nos va a ayudar a descomprimir todos los archivos JPA que tenemos cuando hacemos algún respaldo a través de Joomla o de WordPress, en este caso de Joomla, cuando utilizamos Akiva Backup. Y bueno, tenemos archivos como estos, en los que no tenemos forma de abrirlos, pero sabemos que tiene toda la información de nuestro sitio y quizás queremos modificar algo de ese respaldo o necesitamos sacar algo de ese respaldo y bueno, simplemente no sabemos cómo descomprimirlo, ya que lo podemos hacer con Winrar o con Winzip, pero simplemente no lo sabe. Así que bueno, el programa que vamos a utilizar es este programita que está acá, que se llama Akiva Strike Wizard. Vamos a abrirlo. Es totalmente gratuito, ustedes pueden donar a través de PayPal o de alguna tarjeta y en la descripción se los voy a dejar para que lo puedan descargar. Y lo único que hay que hacer es abrir el archivo desde aquí, buscamos la carpeta donde se encuentra nuestro archivo, le vamos a abrir, seleccionamos la carpeta donde queremos que se descomprima, en mi caso será en el mismo escritorio. En caso de que su archivo JPA tenga alguna contraseña, se la colocan y si no, simplemente le damos en Extract. Aquí va a comenzar el proceso, como ustedes ven ya generó aquí una carpeta donde está extrayendo todos los archivos y ven, como ven va muy 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 rápido, así que vamos a esperar a que termine el proceso. Y bien, como ustedes ven, ya aquí nos dice que nuestro archivo ha sido extraído satisfactoriamente, así que vamos a darle en OK, vamos a ir a la carpeta que se nos generó y como ustedes ven, tenemos aquí todos los archivos de nuestra página web, todas las carpetas completas y bueno, ya de aquí nosotros podremos editar o jalar algún archivo necesario para nuestra computadora. Así que bueno, pues eso sería todo por este video, espero que les haya ayudado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios y nos estaremos viendo en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor, bye! ¡Suscríbete al canal!